Para estas fiestas tan entrañables, donde los corazones sienten sensaciones mágicas plenas de recuerdos familiares, donde se comparten ilusiones y esperanzas, donde la inocencia ímpera y todos somos un poco niños, esperando la magia de la Navidad, desde la distancia deseo que os sentáis arropados por el amor que se siente rodeado de vuestros seres queridos, de los que están presentes, por los que se han ido y de los que quedan por venir. Ese es mi mayor deseo y felicidad que desde aquí yo os pueda desear. Hola preciada familia, como ya sabéis se acercan estas fechas difíciles y como ya entendemos no podemos estar juntos otras Navidades más, pero no debemos de quedarnos con lo malo, son fechas para celebrar y quiero y deseo que las disfrutéis, yo lo haré también, aunque no pueda estar con vosotros, aunque no pueda teneros y que vosotros me tengáis, quiero que disfrutemos de la magia de estas fechas, que aunque no estemos juntos de cuerpo presente lo estaremos de corazón, porque el amor que nos une puede con cualquier frontera, por muy grande que sea. Yo en ningún año me olvido de lo que más amo en este mundo, a vosotros. Tampoco en ningún día del año dejo de pensar en el deseo de poder estar a vuestro lado. Por eso papi os quiere desear de todo corazón otro año más, una feliz fiesta y un próspero año nuevo 2019. Os deseo de corazón todo lo mejor que un padre y un marido pueda desear, aunque no esté presente en estos momentos. Quiero que sepáis que estoy bien, que me estoy portando muy bien y que estoy haciendo todo lo posible para poder estar con vosotros, que sois el motivo de todo aquello por lo que lucho yo el día a día, para no hundirme en la miseria. Por eso os deseo de todo corazón una feliz fiesta familia y que sepáis que como siempre nunca me olvido de vosotros. Muchos besos y abrazos, os quiero familia. Felices fiestas y próspero año 2019.